30 años Si Pues si ya tiene bastante no? Si ya Ya tiene rato ya Le damos aquí ¿Cuál es la cantidad que hace al día? 350 ¿Como 350? Si ¿Todo el día? No De las 7 a las 3 ¿De las 3? Sí ¿Y ya de aquí se va al horno o se seca? No se seca Se pone Saca el sol Para que se seque bien Y ya entonces se va al horno Como es la que está ahí La van sacando y dejando Ya con unas 3 horas de sol Ya está buena para Para el horno Para el horno Para el horno Para el horno Gracias por ver el video.